Eternamente agradecido, tanto con el gobernador Omar Perotti como con Félix Fiore y con cada una de las instituciones que participaron y formaron parte de esta movida. Los cuatro clubes de la ciudad, las escuelas, las escuelas de danza. Vas a ver un montón de chicos y chicas divirtiéndose, bailando sanamente, recuperando los espacios públicos. La Plaza Rivadavia es un espacio que es de todos. Vamos terminando las etapas más oscuras de la pandemia y encontrarnos las familias, los chicos, jugando. La verdad que estamos muy contentos de poder ser los anfitriones de este evento. El Pulsar, que es un evento que recorre toda la provincia y que llegó a firmar con todo, igualando oportunidades, como decía Félix, que todos los chicos puedan por igual participar. Y bueno, la verdad que nos honra y nos enorgullece que la provincia esté pensando en los pibes y en las pibas, en la juventud, en lo que se viene, en el futuro, en las nuevas generaciones, en la cultura, en la cultura electrónica y toda la movida que estás viendo hoy, que es un poco la punta de lanza de lo que vas a ver a lo largo de estos años que se vienen. Omar Perotti en firmar lo vamos a acompañar, como siempre con todo. Así que gracias a la gente que vino, a las instituciones y por supuesto a ustedes por venir a cubrirlo. Estamos muy satisfechos con la oportunidad que hemos tenido nuevamente de ser interlocutores con el gobierno de la provincia de Santa Fe y con Nico Ruffini, que es nuestro concejal y referente en la ciudad de Firmat, para poder organizar actividades que son creativas, como decía Félix, son industrias creativas que no solamente tienen que ver con lo recreativo, que es sumamente importante, revincularnos, volver a establecer lazos entre la juventud, sobre todo, que son quienes más han sufrido la pandemia en términos de los vínculos sociales. Nos parece súper importante eso, pero que no se quede ahí solamente. La perspectiva laboral y de los trabajos del futuro está en la agenda de nuestro gobernador y esta es una expresión más de cómo intentar vincular lo recreativo, los vínculos sociales de los jóvenes y sobre todo el campo de lo laboral que es tan importante tenerlo en la perspectiva de lo que se viene. Así que agradecer nuevamente la presencia de la provincia de Santa Fe, que como conversábamos antes, viene con el pulsar, está bien regionalizado esto y esperamos que haya varias oportunidades más de reencontrarnos camino a los próximos meses, ya finalizando el año y esperando disfrutar de nuestros espacios, de Plaza Rivadavia y de todos los espacios de la ciudad de Firmat, como siempre. ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. ¿Te gustan los videojuegos? Bastante. ¿Y a qué estuviste jugando? Fijo a veintiuno, es lo que más juego. Bien. ¿Y qué tal te fue? Bastante bien. ¿Vas a seguir jugando? Capaz que sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo catorce años. ¿Y cómo te enteraste de esta iniciativa? Me contaron amigos por WhatsApp. ¿Estuviste jugando ya algún juego? Todavía no, pero estuve observando y voy a jugar al Just Dance. ¿Te gusta bailar? Sí. ¡Hola!